Viaje de Gracia, en el medio de la guerra, la gratitud y la provisión. Estamos a 20 minutos para las 3 de la tarde y llega un momento que nos encanta en el programa porque tiene que ver con uno de los placeres, a ver, indelebles de la vida como es el buen vino, son los buenos vinos, historias de familia en bodegas, en vendimias, en viñedos y nosotros aquí con la presencia de Sol del Sur, vinos de autor y hoy con Deluxe porque está en estudios, además de traer invitados, está ella, está Sandra Tejeda, directora de Sol del Sur. Bienvenida, ¿cómo va? Muy bien, muy bien, muy bien, muy contenta y espero hablar poco porque, bueno, hay alguien que es más interesante en esta ocasión. Aprovechemos. Yo sigo creyendo en los milagros, que vos estés acá me hace seguir creyendo en los milagros. Yo también. ¿Cómo está Mateo Sopransi, nieto nuevísimo? Hermoso, hermoso, tiene como siete días, ya está viejo, así que cada día más hermoso, objetivamente, dice la abuela. Claro, claro, claro. Y Adrián Sopransi, el abuelo, está con Baberos, bueno, tiene Sol del Sur y ahora va a abrir una fábrica de Baberos. Y sí, lo decía Sandra, además de acompañarnos para charlar tal vez o no, no sé, pero está formando parte de la comitiva Manuel Torres, que forma parte del staff de Angelado, con quien hablamos hace ya algunas semanas, no recuerdo cuánto, pero hace ya un tiempo. Está un hombre que tiene realmente mucha historia, aunque es un tipo sumamente fresco y actual, que viene a presentar sus nuevos vinos. Él es el enólogo de Angelado. Angelado es una magnífica producción de vinos espumantes extra brut, desarrollado por Blende Varietales. Pero vamos a ver con qué se viene hoy Rubén Sfragara, que está en Estudios. ¿Los recibimos a los tres con un aplauso? Sí, claro que sí. Vamos, ahí va. Bienvenidos. Un aplauso para todos ellos. Bueno. Enólogo Rubén Sfragara para presentar Digno, tu nueva línea de vinos. Rubén, bienvenidos. Correcto. Muy buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, gracias por darnos el espacio, por invitarnos al programa de ustedes. Y sí, felices de estar aquí con nuestra gente en Rosario, como decimos. Porque, bueno, tanto Adriana como toda su familia nos hacen sentir eso, una relación familiar, por sobre todas las cosas. Y la verdad que el público y la gente acá en Rosario nos trata tan bien, que de verdad después cuando nos tengamos que ir nos va a costar, ¿eh? Claro. Así es que bueno. Sobre todo si destapamos ese vinito que está allí, que no sé cuál es. Es la idea, es la idea. No podés manejar la ansiedad. ¿Y vos sí? Yo sí, estoy muy tranquilo. Claro, tenés un vino digno de alta gama de Rubén Esfragara cerca. ¿Cómo te vas a contener? Y bueno, bueno, tal vez sobre y me lo llevo a casa. Claro. No, no. Ya estás, ¿eh? Bueno, Rubén, venís con toda la experiencia, el bagaje, el rodaje de Angelado, que viene funcionando muy bien realmente en la zona y en la región, gracias al trabajo de Sol del Sur y Vinos de Autor. Ahora llegás con este digno, bueno, ¿de qué se trata digno? ¿De qué tipo de vino estamos hablando acá? Bueno, mira, básicamente la historia es esta. Nosotros ya desde hace un tiempo, como bien lo comentabas, estábamos trabajando con los espumantes y habíamos empezado como grupo, como empresa pequeña, familiar, que somos también, a pensar en la idea de colocar nuestros primeros vinos. Dentro de este contexto, inicialmente pensamos en que debíamos seguir la línea. Así como tenemos un Torrontés y un Malbec en espumantes, queríamos continuar lo mismo con vinos tranquilos. De hecho, entonces, cuando estuvimos aquí en oportunidad de la última feria de alta gama en la ciudad de Rosario, en el mes de junio, bueno, nuestra gente aquí, Sol del Sur nos pidió, lancemos, larguemos el producto y bueno, a partir de ahí, en 93 días, estamos nuevamente en Rosario, presentándolo ya con todo lo que esta tarea significa. Claro. Y bueno, lo que vamos a tratar ahora es el Torrontés, que es un vino pensado fundamentalmente para los mercados actuales del vino. Yo cuando digo los actuales me refiero más que nada a toda esta gente que hoy está muy deseosa de conocer, de aprender de vinos y por sobre todo de formarse un paladar, independientemente de las marcas, independientemente de las figuras que están detrás de ellos, sino más bien tratando de introducirse en la cultura, en el mundo del vino, que es lo más importante. Tal cual. Bueno, vamos a pedirle a Gustavo Volpe, que entre estaba ahí y recién en la puerta, vamos a abrirle, a dejarle el lugar para que también se sume a disfrutar de este vino, más allá de la charla. Ahí sí está Gustavo Volpe, que se quedó para probar este Torrontés de Digno. A ver, ¿cuáles son las características en cuanto al tono del vino, a sus composiciones, a sus notas? ¿Qué se puede decir, Rubén? Bueno, mira, básicamente... Hacemos chives, ¿eh? Sí, por favor. Gracias por venir aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Por Sol del Sur, por Rosario Central, grande Rosario Central. No, no, por Rosario Central. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Eh, estamos también. El torneo no gana Boca, se escuchó por ahí. No sé. El torneo no gana Boca. Bueno, fue la última participación de todo el golpe en el programa. Igual tenemos uno de Boca y uno de San Lorenzo también, de un sojo, hay una rivalidad. No quisiera hacer uso de esta situación. Y mucho menos abuso. Sanders de Central, Manuel es de Central también, me decíamos. No, Boca, se ven dedos que dicen que no. Emanuel de Central. No, no, no. Bueno, vayamos a este digno que está espléndido, me encanta, me encanta. Bueno, si tenemos que hacer una descripción a nivel sensorial, podemos comenzar diciendo que en vista es atractivo, es muy fresco, refleja su juventud en los tonos verdosos, amarillos verdosos que presenta. Y bueno, en la nariz es claramente una invitación a beber, porque nos encontramos también con aromas de fruta fresca, notas florales, que son principalmente las descriptoras del varietal, del torrontés. Hablamos un poco de lo que puede ser el tilo, por ejemplo, como un gran descriptor, el pomelo rosado. Notas que son realmente, como decía recién, de carácter fresco. Y que para la temporada que se viene, justamente es lo más apropiado. Y luego en Boca, todo el desafío pasó por lograr un vino redondo, de buen carácter y buena personalidad, y que también tenga una sensación agradable que permita la segunda copa. Este es un varietal complicado cuando está sobremaduro, cuando se elabora en un estilo tal que luego generalmente ahuyenta a consumidores y no los acerca. Entonces, bueno, nuestro desafío es ese, trabajar sobre una línea de productos que incentive a la gente a beber moderadamente, por supuesto, como siempre decimos, y a conciencia. Y también muy dirigido a los mercados jóvenes, que yo creo que evidentemente son el futuro y sobre los cuales tenemos que trabajar para educarlos en forma generalizada. Claro, y que son los que están abriendo un poco el paladar, y bueno, son los futuros que van a venir cada vez más exigentes. Esta apertura también después se convierte en un círculo que exige más. Cada día más. Y fíjate que interesante realmente lo que estás diciendo, porque a través de estos últimos años han ido desapareciendo los consumidores tan tradicionales. Hoy el público lo que busca es tener oferta, tener variedad, poder tener la posibilidad de ir probando diferentes productos con diferentes estilos y en donde la filosofía de la empresa se transmita de manera más directa. Esto viene muy bien, es decir, yo creo que a la industria, al vino en general, le hace muy bien. En la medida en que educamos y capacitamos a los consumidores, vamos a tener un retorno que creo yo que es muy interesante. De nada sirve que el mercado se lidere por 3 o 4 empresas o 10. Si hay un espacio para todas y si justamente tenemos que entender que la gente hoy quiere tener la posibilidad de elegir y de encontrar, si se quiere, un vino para cada día. Sí, aparte, digamos, esto no solo hablando del consumidor sino también del creador, te da la posibilidad de, ante esta amplitud de paladar y esta exigencia de cosas nuevas, de sabores diferentes, de jugar un poco más. Tal vez hace algunos años vos tenías que apuntar más o menos para un lugar porque sabías que funcionaba, porque sabías que el consumidor estaba ahí. Hoy esta apertura te da la posibilidad de decir, bueno, me imagino o quiero hacer tal cosa. Si funciona bien, que seguramente en algún que otro nicho va a funcionar. Tal vez no sea un producto masivo, pero apunta a ese nicho que está buscando y que se busca con el tiempo que ese nicho sea cada vez más grande. Correcto, yo de acuerdo a lo que mencionabas, te cuento una anécdota, en una de las empresas donde trabajé en algún momento, hace ya unos 20 años, uno de los directores llegó un buen día y dijo, quiero que hagan algo como esto, y nos trajo una botella con su marca y todo, quiero vender esto porque esto es lo que se vende, esto es lo exitoso. Eso, bueno, evidentemente desde un punto de vista de la empresa, de lo comercial, puede tener cierta justificación. Ahora, para los que estamos del otro lado, en cierta manera creamos un producto, es como medio, es como si te ataran las manos. Claro, es muy limitante. Es limitante, pero así se regulaba el mercado antes. En función de eso, funcionaba una bebida tan milenaria como el vino y con tanta historia por detrás. Y con tanta amplitud también para adelante. Por supuesto. ¿Por qué tenemos que hacer más o menos todo lo mismo con tantas posibilidades? Es increíble. En el momento de Sol del Sur, familia de vinos aquí en Viaje de Gracia, está distribuidora de prestigiosas bodegas, marcas premium y productos de gama media y alta, fundada en febrero de 2006. Estamos hablando con Rubén Sfragara, enólogo de Angelado, presentando digno su nueva línea de vinos. Para saber más, ustedes pueden navegar soldelsurproductos.com.ar, hablar con Sandra Tejera y Adrián Supranci, el Twitter, arroba familia de vinos y dos fanpages, vinos de autor SDS y también Sol del Sur distribuidora. Rubén, tenés una experiencia amplísima en la cartilla de Sol del Sur. Encontramos que trabajaste en principalísimas bodegas y pensaba, ¿no? Sensaciones. Alegría, asombro, melancolía. No sé. Si digno fuera una sensación, ¿cuál sería? Ay, qué pregunta. Bueno, la verdad que es difícil. Yo siempre digo que, salvando las distancias, cada vez que uno de nuestros vinos, para los hacedores, sale al mercado, es una sensación que en otro contexto te la podría hacer un paralelo con la sensación de cuando uno tiene su hijo. Es básicamente lo mismo, ¿no? Bueno, aquí en esto hay un proceso, hay un ciclo que es muy importante, que es el ciclo del año, es el ciclo de la vida en definitiva, hasta llegar al punto donde tenés el fruto para después comenzar a vinificar. Y después está esa hermosa conjunción que tiene a través de elementos naturales, elementos biotecnológicos y, por supuesto, la mano del hombre moderando todo esto para un resultado. Por lo cual, uno siente una emoción especial, ni hablar, cuando encima es algo personal. Así es que yo, si te tengo que decir la sensación, es felicidad pura, es placer. Es decir que más o menos al año el vino empieza a pronunciar tu nombre, te empieza a decir papá. Casi que sí. O al menos yo imagino que lo hace. Claro. Bueno. Yo quiero ser hermano de Digno. Sí, sí. Yo podría ser bien el tío, por ejemplo. Hagámonos amigos de Digno. ¿Por qué no? No, claro, claro. Por supuesto. No, pero una de las características que remarcabas al principio es que tiene que ver con esto de la frescura. Realmente se siente muy fresco e independientemente del día que casualmente estamos pasando hoy que está medio frío más que fresco, pero ahora para la entrada de la primavera viene excelente. Es un vino para tomar en un lugar afuera, mirando el río, en una posición más relajada. No es un vino de oficina, es un vino de estar relajado. Y tampoco no es un vino para tomar apurados, si estás con la mente a mil, esperá, reservá un buen momento y disfrutálo con tranquilidad y demás. Rescato lo que dice, invita a la segunda copa. Sí, por supuesto. A mí me invitó a la tercera también. La segunda, la tercera, me invitó a todas las copas. Mirá la indirecta que tiró Gustavo, ¿no? Qué tipo, un tipo ágil, tipo ágil. Bueno, y qué importante también en la difusión de Angel Audio y por supuesto de Digno, el trabajo de Sol del Sur en Rosario y la región. Qué estratégico que es trabajar con una empresa como Sol del Sur que te hace llegar a donde querés llegar. Sí, lógicamente. Nosotros lo decimos de manera permanente que estamos creciendo gracias a Sol del Sur y tal es así que a través de Sol del Sur y esta hermosa ciudad de Rosario y su gente, es que Rosario se transformó en nuestro centro de reunión, es decir, todos nuestros planificaciones de proyectos. Fíjense qué curioso esto, ¿no? Es un poco loco. Sí. Pero no es tan hecha como uno imagina que puede ser en Mendoza, en medio de la viña o en la bodega. Las hacemos acá, donde los tres socios nos reunimos, pasamos unos días bárbaros y trabajamos y trabajamos y realmente es inspiradora. Así es que, sin duda, encontrar a esta gente, a esta familia aquí en Rosario que nos abrió las puertas no solo de poder acceder a la ciudad, de poner un pequeño pie aquí, sino que nos permitió también entrar en su familia y en su corazón, creo yo que es la base, lo que nos motiva y nos hace funcionar como equipo. Bueno, no deberían irse de Rosario sin saborear cualquier plato que cocine Adrián Sopranzi, porque no tiene descripción el sabor y lo rico que son. Bueno, el domingo vamos a hacer algo de eso. ¡Epa, bueno! ¡Hagamos! ¿Dónde es la seta? Bueno, por Sol del Sur, por Adrián, por Sandra, por Mateo también, por Nico, por Ile, por Rubén, por Manuel, por Angelado y por Digno, por Sol del Sur. Y ustedes también, gracias. Dale, por nosotros también, cheers. Ahí va. Felicidades, gracias por venir. Bueno, gracias, Sandra. De nada, un gusto, como siempre. Rapidísimo, ¿dónde van a estar hoy? Hoy los vinos de Estela, San Sarmiento y Córdoba, en una de las galerías. Ok. Que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, donde en el centro hay una vinoteca. Perfecto.